Y también informar que a partir del domingo 12 y hasta el miércoles 15 de septiembre se aplicarán en el municipio de Puebla las segundas dosis de 30 a 39 años Sinovac y de 40 años y más de AstraZeneca, así como a todas las embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación, vamos a tener 13 puntos de aplicación y un punto masivo que es el centro expositorio de convenciones Gracias por ver el video